Soy Félix Tronky Ahora voy a divertirme es una cosa y ahora dormí con otras personas Fue esa noche y salió y el bebé ya lo retó sé que a mí no respondieron Mi amiguita y mi di no, te diré para ríderes, te pregó no diré no Ahora que no soy nada resucitaré de las cenizas como el Fénixaré Dime cosa che, le meto che nere, sono rapide, che suene l'iride Escalero, escalero, escalera, escalero, come non lo so Dime tu porqué, me has hecho bajarme tu Mercedes y coger un tren donde no sé Esta noche me perdonaré, de tu presidencia no me caeré ¿Cosa farai? Se respalé la Sherai, Milano te prenderá la estanza bianca, el primo piano sigue No pares, que recuerdo el peor que haces Recuerdo aquella tarde al lago fumando y cantando bajo Mi quedo cerrito nere, no obstante y me hay mil guay Mi quedo cerrito nere, ah, con el solito pa' yo dinar Ahora siento que puedo caerme, siento que caeré de un precipicio que Escalaré, 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 escalaré Pero, en el resto es rapide nunca Si te pregunto de venir a mi cumpleaños me dicen que Le pusiste una tumba a mi último mensaje de tex Quanti viaggi que... Ci mancavano biglietti comprati all'ultimo lasciati sopra quel tavolo Ahora creti mi seno no pio la paura di dirdi Que o la maquina pa' que ya to' soto canse no soy diki No nira nada lo juro, mas como se puede pensar al futuro Ahora siento que puedo caerme, siento que caeré Yo sé en el liride que escalero, escalero, escalera, escalero Como y no lo so' Dime tu porqué, me has hecho banca en mi Un Mercedes, un Mercedes Un Mercedes, un Mercedes Un hombre que te so' Un Mercedes Pensado que mi perdonero De tu precipicio no caeré De tu precipicio no caeré De tu precipicio no caeré De tu準備 no caeré De tuigen teacen De tu